Es chula mi morenita La que me trae bien flechado Cada vez que yo la miro Me trae más enamorada Es chula la condenada Y el alma ya me ha robado Qué bonitos ojos tiene Qué bonito mirar Es linda mi morenita Y la quiero conquistar Cuando la tenga cerquita De mi amor le voy a hablar Me voy a decir te quiero, te quiero, te quiero Sin ti me muero, me muero, me muero Me gustas mucho, venga mi morena Que ya la quiero Le voy a decir cositas bonitas, bonitas En la orejita que quiero besar su linda boquita Que toda mi vida es mi morenita Es chula mi morenita La que me trae bien flechado Cada vez que yo la miro Me trae más enamorado Me trae más enamorado Me chula la condenada Cuando la tenga cerquita De mi amor le voy a hablar Le voy a decir te quiero, te quiero, te quiero Sin ti me muero, me muero, me muero Me gustas mucho, venga mi morena Que yo la quiero Le voy a decir cositas bonitas, bonitas En la orejita que quiero besar su linda boquita Que toda mi vida es mi morenita